y para los de la plazuela web en los chapos en juárez y se le calentó el pedo a la verga se armó toda la raza se fue toda la raza a hacer apoyo van a pelear jugares con los mexicles nos van a barrer a la verga barras a arral de madera de cril todo web toda la clica va para jugar a pelear cinco mil dólares están dándolo a los icas por para que se vaya toda la raza ya habrá como trabaja van a poner los vergas no van a van a dejar como como el culiacanazo por ejemplo que va a poner feo el mitote 23 día van a andar con todo es el audio que circuló vía whatsapp durante la jornada violenta del día de ayer en ciudad juárez no 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 La Fiscalía del Estado lo señala como los responsables de los hechos violentos que dejaron un saldo de 10 detenidos del grupo criminal, 11 fallecidos y 12 lesionados, de acuerdo con Roberto Fierro Duarte, fiscal estatal. Los criminales dispararon contra bombas de gasolina, quemaron autos, camiones y dos tiendas Oxxo y difundieron informaciones verbales de que los mexicles venían a terminar con lo que queda de los chapos. Todo se derivó de un enfrentamiento entre las bandas Los Mexicles y Los Chapos, afirmó el subsecretario de Seguridad Nacional Ricardo Mejía Verdeja. El grupo Los Mexicles es identificado como una pandilla local que sirve de brazo armado del cártel de Sinaloa. Entre sus filas es común encontrar a migrantes deportados y a ciudadanos méxico-americanos que pueden cruzar la frontera con facilidad llevando consigo armas o droga. Se dedican entre otras cosas al asesinato, la extorsión, operaciones de narcotráfico, principalmente al interior de prisión, al coneo y secuestros a las órdenes del cártel. Documentos de la DEA aseguran que la mayoría de los pandilleros no logran la sofisticación propia de un cártel y que permanecen en el nivel minorista del tráfico de drogas, a diferencia del transporte, la fabricación o el cultivo de drogas al por mayor. Ciudad Juárez ha sido durante mucho tiempo una zona violenta. Las pandillas involucradas en los disturbios a menudo sirven como ejecutoras de los poderosos cárteles de la droga que ejercen un fuerte control sobre las rutas fronterizas que necesitan para llevar las drogas a Estados Unidos. Los mexicles operan desde hace casi dos décadas en aquella ciudad fronteriza y, de acuerdo con medios locales, existen fracturas al interior de este grupo delictivo, como sucedió en 2004 cuando el grupo se dividió entre los aztecas y los mexicles. El diario de Juárez informó que hace alrededor de tres años tuvo una escisión una facción que se hacen llamar las Fuerzas Especiales Mexicles, encabezados por el Neto y el Lalo, quienes se aliaron con otro grupo que se escindió de los aztecas, a los que se conoció como los aztecas nuevos. Esos dos grupos, junto con una facción de la línea, formaron lo que se conoce como la empresa, grupo antagónico a los mexicles originales y a los aztecas viejos, en la disputa por los espacios para la venta de la droga. Los mexicles originales están liderados por Sergio Armando Arguijo Rosales alias El Checo, y sus operadores son Jorge Rodríguez Luján, Francisco Lucio Juárez Hernández, Isaac Rodríguez Armendariz y Salvador Martínez Solano, todos ellos con órdenes de aprehensión de acuerdo con el diario de Juárez. Diversas agencias de seguridad estadounidenses como la propia DEA o el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE sostienen que los mexiques actualmente tienen una alianza con el cártel de Sinaloa para combatir a pandillas que hacen negocios con el cártel de Juárez. De acuerdo con Milenio, los artistas asesinos son cercanos a la facción controlada por los chapitos e incluso también son conocidos en Juárez simplemente como los chapos. Los chapos de igual forma pertenecen al cártel de Sinaloa desde 2016, de acuerdo con las autoridades, sin embargo ahora aparentemente tras los hechos ha habido una fractura de la cual se desconoce la causa. El pleito entre facciones se ha convertido en una lucha constante al interior del cártel de Sinaloa por la disputa por el poder, tras la detención y encarcelamiento del chapo Guzmán. Además de los mexicles, otros grupos y pandillas implicadas en el tráfico de drogas y narcomenudeo en Ciudad Juárez son Gente del Valle, Los Doblados y Los Aztecas. De acuerdo con un reporte del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, hasta 2021 en Chihuahua operaban 12 grupos criminales, entre ellos los mexicles. Tras la jornada violenta, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos aseguró que las instituciones no darán ningún paso atrás ante el crimen organizado, por lo que se ha montado un intenso operativo permanente en esa ciudad para garantizar la paz de sus habitantes. Buenos días, esta mañana estamos aquí con los juarenses, con el profundo dolor que sentimos por los terribles actos ocurridos el día de ayer, actos que nos duelen a todos como juarenses, como chihuahuenses y como mexicanos. Nos llena de dolor que nuestra ciudad haya sido azotada por una ola de violencia y error tan intensa como esta, y sobre todo, nos duele profundamente que personas inocentes hayan perdido la vida en estos actos de cobertura. Acompañamos a los familiares de las víctimas en su dolor y les reitero el trabajo de este gobierno, de esta mesa de seguridad, para esclarecer los hechos, alcanzar la justicia y, claro, para recuperar la paz. Desde el primer momento, el Estado, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hemos desplegado un operativo especial que continuará operando de manera intensa, permanente, durante los próximos días. Toda la fuerza del Estado y toda la coordinación interinstitucional están abocadas a proteger a los juarenses y a restablecer la paz. Sí, es un momento difícil y un panorama retador, pero también es momento de mantener la esperanza en alto. No nos vamos a rendir en nuestro esfuerzo por alcanzar la paz para nuestra querida ciudad Juárez. Debemos redoblar los esfuerzos, apresurar la implementación de la plataforma Sentinela y fortalecer rápidamente nuestra corporación de policía del Estado. Tengan por seguro que no daremos un paso atrás y que seguiremos trabajando al límite de nuestras fuerzas y capacidades para ofrecer a los juarenses la garantía de vivir, crecer y trabajar en paz. Les pido que nos mantengamos unidos y en comunicación. Hay que ignorar esos mensajes de desinformación que se difunden a través de las redes sociales y que solamente buscan confundir. Les pido atender de manera exclusiva a la información emitida por los canales oficiales del gobierno del Estado. Seguimos en contacto. Gracias por ver el video.